En los correos originales, el güero de sus amigos de Marquemep dice más o menos, así, jalece viejo Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero si me doy a respetar A los envidiosos verán como los detesto, porque no más hablan por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente, pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras, pero adoro a mi familia, y por ello yo voy a luchar Y la cruda elota, llevo en mi pecho ranchito, que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia, pero ya tengo ganancias, y gracias ya andamos bien Vestidos a patito fino, lo que me miran a por retar Ahorita andamos bateando, poco a poco progresando, y nadie me va a tumbar Este es Marquemep No soy traficante Pero festejo a lo grande y con amigos, jalo un buen bandón Tengo mis veinte años, y el que ocupe de mi mano tendrá cien por ciento Me apoyó, ni rico ni pobre, pero tengo lo que quiero, y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco al viejo por sus consejos, y por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar la vida, porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado, pero nunca me han quebrado Todo gracias al Señor de arriba, que me cuide y me protege todo el tiempo del mal Por el valle roleteando, en mi carro ando zumbando, el güero se oyeme en el tal Y mientras hay que disfrutar la vida, porque cualquier día se nos va